El clásico mercadito navideño de los chicos y chicas del centro ocupacional vuelve un año más a la plaza del ayuntamiento. Durante tres días, los vecinos de Mislata, que aún les falta por comprar algún detalle para regalar estas navidades, tienen la oportunidad de llevarse a casa uno, eso a mano, por las personas con diversidad funcional del CO. Hemos hecho muchas cosas, llaveros, pulseras, collares y un montón de cosas más. Hasta huchas, escateritas, albocinacido, botes de mosaico, papá noeles, pulseras, coronas, todo tipo de bolsitos para vender. ¿Y con lo que ganéis qué vais a hacer? Hacemos comidas. Hino de comida, de salidas, de viajes, con todo ese dinero, no lo ganamos. El puesto de venta lo han instalado como de costumbre en la plaza de la Constitución a las puertas del ayuntamiento. Allí han mostrado a la ciudadanía toda su destreza y creatividad a la hora de confeccionar regalos navideños y han conseguido además recaudar dinero para destinarlo a financiar la formación y la integración de las personas con discapacidad del Centro Ocupacional de Mislata. Yo he ayudado, yo he contribuido, pero no he hecho nada. ¿Y en qué has contribuido? En el mosaico. ¿Es difícil? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cuánto vale? Con las cenazas y pegando. De eso que hace, que hace eso, de los pajaritos, eso también lo he hecho y lo he hecho muy bien, lo he hecho muy bien. Coronas, con Sandra, bueno, con Maribel, y luego he hecho con botecitos, cásula y coronas y todo. Y cerditos, cerditos y papá Noel. No, pues yo he hecho el espejo ese, el mármol y muchas cosas. Y estoy aquí con mis amigos y me lo paso muy bien. Uno de los clientes ha sido el alcalde de la localidad, Carlos Fernández Bielsa, que se ha hecho con una pulsera para unirla a su colección. Junto a las pulseras, monederos, bolsos o unas simpáticas huchas en forma de cerdito, son algunos de los regalos que se elaboran a mano y posteriormente se venden en el mercadito. Sin embargo, este año lo que más ha triunfado son los objetos con temática navideña, como unos graciosos papá Noel, adornos de toda clase para colgarlos del árbol de Navidad, lápices decorados o los tradicionales velenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que te presenten la licencia! ¡Vale, feliz fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, feliz fiesta! ¡Vale!